¡Halo! Señor Chupa ¿Qué pasa hermano? Anderson ahí ¡Oye! ¿Cómo lo ha dicho señor? ¿Qué? Oye hermano, ven con el cepa, va pegado hermano ¿Qué? ¡El cepa! ¡El cepa! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué? Este culo está pegado en la cara, hermano, se ha avisado un balazo se arrastró la comisaría, lo está pegando al frente este señor, el auto está pegado hermano, no, déjalo el mate, hermano ¿El orejón? Sí, hermanito, vente para aquí, mi canábido, gente, recolétame, lo traje para acá, hermano ¡Hazle la mata, hermano! ¡Ya, ya, ya! ¡Hazle la coño! Oye, vos tenías alguna persona que cure para no llevarse para allá sin poder ser, hermano, no sé qué hacer con Chutumare ¿A dónde estás? ¿Loco, a dónde estás? ¡Voy para la clínica dada y la recoleta, hermano! Vos tenías una persona que le vea el mate, hermano ¡Hazó la cara, hermano! ¡No! Ese güey es brígido, vos Chutumare, ese güey es brígido, loco ¿A dónde estás, loco? ¡En recoleta, Chutumare, ¿pa dónde queréis que me lo llegue? ¡Hazle el machucón, papá, hermano! ¡Te hago! ¡Llégatela para el hospital! ¿Quieres que se muera, bastardo con Chutumare? ¡Llégate! 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 ¡Llégate!